Marvel, 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 una vez más, en verdad no me sorprende con esta gente, mira, ahora se supone que el profesor Xavier, lo conoces, ¿no? el de X-Men, ya no será blanco, tú me entiendes, ¿no? habrá otro protagonista que será un personaje de color, mira, Giancarlo Esposito, wow, interpretará a Charles Xavier en el reboot de X-Men del MCU. Bueno, aquí los de Bogmatazos lo dan como si fuera una verdad absoluta, es un rumor y casi me atrevería a decir que una posibilidad bastante real, ¿vale? un rumor muy fiable, de fuentes muy fiables, si tú me preguntas, esta es de las únicas cosas locas y absurdas de Disney y de Marvel que no me desagradan, ¿y sabes por qué? Porque yo conozco la calidad de Giancarlo Esposito, es un actorazo, o sea, lo mejor de Giancarlo Esposito, obviamente, yo sé que él está en The Boys, está en algunos cuantos videojuegos por allí, pero lo mejor de él es en Breaking Bad y en Better Call Saul, o sea, Gus Fring, que es su personaje, que es el vendedor de pollos, básicamente, supuesto vendedor de pollos, los pollos, hermanos, así se llama su cadena de restaurantes, que en realidad, por debajo, tú sabes que él tiene una lavandería, donde allí, debajo, hay un pequeño lugar donde está Walter White y Jesse Pinkman cocinando, tú sabes qué, el cristal azul. Entonces, bueno, eso es lo que sucede en realidad con el tema del personaje de Giancarlo Esposito, es un actorazo, o sea, un actorazo, y mira, obviamente él está allí por una cuestión de diversidad, así va a ser, o sea, él lo meten para levantar polémica, y yo creo que además es una mezcla de ambas, creo que Marvel y Disney lo que quieren hacer es decir, ¿saben qué? Siempre quedamos mal, siempre hacemos el ridículo, ahora vamos a hacer inclusión, pero sorprendiendo a la gente. ¿Puede ser que este sea un plan con maña, como para demostrar a la población que la inclusión de Disney y de Marvel es correcta? En realidad no, nunca lo ha sido, siempre ha sido un desastre, pero por ejemplo, si no me equivoco, Nick Fury era, no era de otro color, o sea, era una persona, tú sabes, que no era como lo fue Samuel Jackson, o sea, le cambiaron el color, y Samuel Jackson terminó siendo Nick Fury, y al final del día le salió súper bien, le salió espectacular, ¿por qué? Pues porque en realidad para nosotros el problema nunca ha sido la inclusión ni la diversidad, el problema es el cómo y es el por qué, además, estos dos problemas son los que nos llevan a nosotros a obviamente decir, esto es increíble, esto es ridículo, esto es absurdo, esto es un sinsentido, porque lo es, en este caso, obviamente es inclusión, obviamente Disney lo hace, o Marvel, es lo mismo casi, o sea, lo hacen básicamente, por cuestiones que ya sabemos, por las cuestiones de toda la vida, pero, esta es una de las raras ocasiones en las cuales han seleccionado a un actor de verdad, a un actor con muchísima calidad, entonces yo te lo digo, si Giancarlo Esposito se convierte en el profesor, a ver, a mí me parece que sería muy buen, muy, muy buen personaje, entonces, después de su paso por el universo de Star Wars en The Mandalorian, el actor podría mudarse a otra de las franquicias cinematográficas de más poderosas del momento, vamos a seguir leyendo, los fans de X-Men siguen en espera de la llegada oficial de los mutantes al MCU, y aunque ya se introdujeron de alguna manera con algunas referencias en WandaVision, con Monica Rumbaugh, Doctor Strange en el multiverso de la locura y recientemente Miss Marvel, no se ha visto la hora en la que por fin estos amados personajes tendrán su lugar fijo en la franquicia. Desde que Disney y Marvel Studios consiguieron los derechos de los personajes que pertenecieran a Fox, los fans no han dejado de especular qué mutantes de la primera franquicia de los 2000 serán retomados y cuáles del gran repertorio de los cómics deberían debutar en esta nueva oportunidad. Hay papeles que el público adora, y es difícil que acepten a un nuevo actor, tal es el caso particular de Wolverine, el personaje que inmortalizó Hugh Jackman, es el que ha estado en boca de todos en el último par de años a pesar de que tuvo su despedida en Logan, y vaya que fue un gran cierre. Pero luego de que se hablara de algunas reuniones que tuvo el actor Kevin Feige, mucho se especuló sobre si lo estaría convenciendo. En semanas anteriores comenzaron a surgir rumores acerca de los posibles actores nuevos que retomarían el papel siendo Taron Ayrton uno de los favoritos. Por primera vez los nuevos rumores se dirigen a un personaje diferente y se trata de Charles Xavier. Quizá entre los mutantes este sea el más importante, pues el equipo siempre necesitará quien los dirija. Después del regreso de Patrick Stewart en la secuela de Doctor Strange, Hechicero Supremo, es evidente que no sería el mismo debido a su desenlace. Pero ya se ha comenzado a hablar de un nuevo actor que a decir verdad es bastante prometedor. Y lo es, ¿vale? Lo es, o sea, no te lo voy a negar. Aquí hay un tuit que refleja, bueno, un comentario en Facebook que refleja lo que yo pienso. Una de las contadas tonterías inclusivas de Disney que suena muy bien. El hombre es un gran actor y deja huella con sus personajes en donde se pare. Y es verdad, ¿eh? Un muy gran actor. De quien se ha hablado es de Giancarlo Espósito, quien ha interpretado de manera inigualable a Gus Fring tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. O sea, este es un actorazo de primer nivel. Y si pensamos en esos momentos en los que no evidencia que es un villano, es más que convincente para un papel como el Profesor X. Además, tiene todo a su favor si pensamos en que ya ha trabajado para Disney en la franquicia de Star Wars dando vida a Moff Gideon en The Mandalorian. Aquí está. Me encantaría ponerles este comercial. Esta escena es brutal. Es genial. Es increíble. En serio, les digo que Gus Fring es uno de los mejores personajes que ha tenido el universo de Breaking Bad. Junto a Lalo Salamanga. Junto, obviamente, a Heisenberg. Junto a Saul Goodman. Este es uno de los más icónicos. Incluso, yo me atrevería a decir que en una de esas se hasta merecería su propia serie. Porque él tiene un pasado. Se supone que dicen en el universo de Breaking Bad que él viene de Chile y le apodan El Generalísimo. Imagínate nada más. Entonces, ya te puedes dar una idea de con qué tendría que ver todo este detalle, ¿no? Cabe señalar que esta no es la primera vez que se relaciona Esposito con el MCO. Hace unos meses corrió un rumor acerca de que él podría ser el encargado de traer a la pantalla al tan esperado Mephisto. Esto solo podría significar que al menos es casi un hecho que el actor será parte de la franquicia. Aunque su personaje todavía no está confirmado. Se espera que la próxima película de los X-Men llegue durante la fase 5 del MCU bajo el nombre Los Mutantes. Por cierto, estos X-Men van a ser X-Men Progress. Ese es el único problema que tengo. Mira, Disney cambiaría el nombre de los X-Men a Los Mutantes por temas de igualdad de género según rumor. Aquí expliqué, yo expliqué muy bien en ese video, el tema del cambio de nombre. Obviamente varios fans de Marvel agarran y dicen con total razón que este era el nombre original que había pensado Stan Lee. Y es una realidad. Pero también la información ha revelado que el nombre de Los Mutantes se utilizó por, sobre todas las cosas, un tema de igualdad de género que se decía. Oye, ¿cómo se van a llamar X-Men? Men. Si hay tanto hombres como mujeres. Entonces, claramente. O sea, es obvio. Es evidente. En el mundo Vogue, claro, ¿no? Y además de que se rumora, no sé si sabes, que en la escena post-créditos de Thor, Walk and Thunder sale el personaje de Hércules. Al salir Hércules, todos sabemos que va a ser del arco iris, va a ser multicolor, ¿vale? Entonces, hay un cómic, el cual quieren y están pidiendo muchos progres que se haga realidad, en el cual Hércules podría llegar a ser novio de Wolverine, ¿vale? Así que si sale Wolverine y los X-Men, cuidado con que se crucen. Porque en realidad, si hay un cómic, mira. Una de las historias alternativas que narra el conjunto de volúmenes es la relación de Hércules con Wolverine. Así que esto puede llegarse a ser realidad. Y muchos progres están presionando para que esto se cumpla. Un encuentro entre Hércules y Wolverine como novios. O quizás esposos, no lo sabremos. Pero bueno, estamos viendo toda esta polémica. Si tú a mí me preguntas si Giancarlo Esposito llega al MCU, será una muy buena noticia de cualquier forma, ¿vale? Y si lo llega a ser como el profesor Charles Javier, a ver, el profesor X, yo no tendría mucho problema. Claramente, tú y yo sabemos el motivo real de Disney, el motivo real de Marvel. Sabemos que obviamente esto es un intento de inclusión forzada. Pero, por suerte, estamos en buenas manos. Te lo aseguro, este señor es garantía. A mí no me gusta lo que hace Marvel, no me gustan sus motivos, pero por lo menos que nos cuenten una buena historia y él nos los va a garantizar, indudablemente. O sea, este sujeto es espectacular. Así que nada, lo has visto, yo personalmente no estaría enojado. Y si no termina siendo el profesor X y Giancarlo Esposito, será alguien más en algún momento del futuro. Pero, ten por seguro que este señor saldrá sí o sí en el MCU. O sea, yo creo que el encuentro de Giancarlo Esposito con Marvel es simplemente inevitable. Nos vemos en la próxima.